Desde el año 2011, la Universidad de Costa Rica mediante la Oficina de Orientación ha llevado a cabo anualmente la Feria de Empleo. El objetivo de este proyecto es promover y orientar al estudiantado próximo a graduarse sobre la incorporación al mundo laboral. Como universidad no solamente tenemos la responsabilidad de formar académicamente y egresar profesionales certificados, sino también prepararlos en lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades para la empleabilidad. Es en este marco que la Feria de Empleo se convierte en una estrategia más que implementa la universidad a través de la Oficina de Orientación para favorecer ese proceso de inserción. En esta feria se realizan diferentes actividades las cuales aportan diversas habilidades y competencias al estudiantado de cara a su proceso de reclutamiento. Abordamos distintos temas, dentro de ellos lo que tiene que ver con la elaboración del currículo, todas las estrategias y recomendaciones, pero también desarrollamos otros temas vinculados más con lo que es las competencias, el desarrollo de habilidades blandas, recomendaciones o tips para lo que es prepararse para la entrevista de empleo. Todo buscando que el estudiante no solamente visualice la incorporación al mundo laboral como el acto puntual de que lo contraten, sino como todo ese proceso de preparación para poder insertarse o bien autogestionarse su empleo. Al igual que en el 2020, este año también se llevó a cabo esta actividad de forma virtual, lo cual presentó todo un reto en su organización y ejecución. Hemos, a través de estos dos años, tenido la experiencia de hacer actividades tanto sincrónicas como asincrónicas. Un poco el comportamiento que vemos es que la población estudiantil accede más a las actividades asincrónicas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, todos los materiales que se han generado se graban y se colocan en un portal de la feria de empleo. Seguimos creyendo que ha sido de beneficio para la población, ¿verdad? Y, sobre todo, que al ser virtual se le ha agregado esa posibilidad de que la persona la consulte en el momento que pueda, ¿verdad? O que desee. Toda la información usted la puede encontrar accediendo al sitio web feriadeempleo.ucr.ac.cr.